Saludos allá arriba, ovejo la salsa con los marxianos, ovejo la salsa, tu tavo sin perdiz Saludos allá arriba, ovejo la salsa, ovejo la salsa, ovejo la salsa, ovejo la salsa Y efficiency de carne, ovejo la salsa, ovejo la salsa, ovejo la salsa, ovejo la salsa, ovejo la salsa Si ahí lo tenía ovejo, la salsa en antena, allá arriba con los marxianos Un saludo a Linda La Salsa allá arriba con los marcianos En parte del oro de La Salsa, tanto Let's see you, thank you